de la semana. Lo dijo en la primera hora. Está Naira Chalán, le agradezco a Naira su gentileza de conectarse con nosotros, ella es la vice presidenta de la Ecuador Nari, la organización indígena más grande de la serranía ecuatoriana. Naira, qué gusto, bienvenida, le saludamos, mi compañera Belquis Sánchez, y quien le habla, Fabricio Vela, ¿Cómo le va? Un buen día, Fabricio y Belquis, y a toda la ciudadanía quien escucha esta prestigiosa emisora y su programa también. Bueno, estamos avanzando también desde el movimiento indígena con toda esta voluntad de poder dar salida de una vez por todas ya a sobre todo a estos diez puntos que se habían planteado desde el inicio de la movilización y en todo un proceso de diez años de diálogo. Gracias, Naira, por atender esta entrevista, por conectarse junto a nosotros. ¿Qué evaluación usted le da a la primera jornada ya de instalación de las mesas de diálogo? Se supone que ayer comenzó la cuenta regresiva, comenzaron a correr los noventa días que habían sido acordados en la denominada acta de la paz que se suscribió el jueves treinta de junio y que permitió justamente acceder a esta pacificación y la finalización de las protestas de de junio del del trece al día al treinta de junio de estos dieciocho días de protestas. ¿Qué sensaciones se dejó esta primera jornada, Ana, Naira? Bueno, nosotros hemos hecho también una evaluación al interior de nuestras organizaciones, tanto de la estructura nacional de la CONAE como de nuestras estructuras regionales también, y habíamos propuesto principalmente poder tratar estas dos mesas, ¿No? Que es de la tema de los subsidios de los combustibles y el tema de los créditos que ya había estado dentro de una segunda propuesta en lo que se había planteado sobre la moratoria de los créditos en bancos públicos, privados, y cooperativas. Esos son los dos primeros temas que se ha comenzado el día de ayer y bueno, al momento también nosotros no podemos desconocer de que se ha entablado un compromiso de poder facilitar información que no la contamos desde el movimiento indígena y que cuentan el mismo estado y las diferentes instituciones. En la una mesa eh respecto del el tema de focalización hemos pedido información acerca del INEC, del SRI, acerca de también los precios de producción de los combustibles que son quienes tienen esto el Ministerio de Hidrocarburos, también hemos pedido que hay un plan piloto que ellos han presentado sobre focalización y hemos pedido que se nos facilite la metodología con la que fue construida también este plan eh eh piloto para poder entender también eh y complementar la información ¿No? Desde nuestra propuesta que será planteada y que será tratada en estos próximas en esta próxima semana que se estará entablada en esta mesa. Eso respecto de la primera mesa, de la segunda mesa, igual hemos pedido la presencia de eh quienes estén eh implicados tanto en la banca privada como en el sistema de cooperativas para poder eh construir este planteamiento que se ha hecho ya y que se ha tenido una avanzada con los bancos eh públicos sobre todo. Naira, bienvenida nuevamente, en efecto, en este primer encuentro que tuvieron el día de ayer, entendemos hubo este intercambio de información o al menos esta información que usted dice han solicitado y que de alguna manera sería analizada este día jueves. Solicitaron eh información técnica respecto de estos temas, la recibieron, en qué punto está este este aspecto. Nosotros hemos solicitado ese se ha quedado en el que el día de hoy también se pueda trabajar con de manera independiente, ¿No? Con la información ya solicitada para poder plantear también desde el movimiento indígena en ese sentido necesitamos justamente cruzar esta información y comprender también el plan piloto que ellos eh han han puesto sobre la mesa para poder eh dar respuestas, ¿No? También desde el movimiento indígena creo que en este espacio de diálogo sobre todo se tiene que entender cuál es la realidad del del sector que en este momento se está pidiendo eh la priorización sobre el tema combustibles sobre ambos temas que es más bien la gente que en realidad no está podiendo sostener la misma eh economía tan frágil que tenemos más aún post pandemia entonces en ese sentido esperamos que esta información eh pueda realmente llevar a un camino idóneo desde esta mesa de diálogo que se ha entablado con el gobierno nacional y que puedan haber salidas efectivas a lo que estamos planteando no como organización con AIE sino que es una necesidad sentida además desde la población en general y que fue reflejada en la movilización de los dieciocho días que tuvo esta esta jornada en junio del de este año. La instalación de la mesa de diálogo de ayer Naira estuvo marcada digamos por una especie de tensión previa esa tensión matizada por declaraciones del propio presidente de la república que hizo señalamientos directos sobre el financiamiento de las movilizaciones él hablaba de que las movilizaciones fueron financiadas por el narcotráfico en una entrevista habló de un financiamiento de quince millones de dólares en otra entrevista un financiamiento de veinte millones de dólares con recursos del narcotráfico palabras del presidente de la república. Pocos días después el ministro del interior dijo bueno estamos investigando es la fiscalía la que tiene que investigar yo sentí que el ministro Carrillo trató de matizar esa aseveración inicial del presidente de la república. El tema es que con este con este preámbulo con este previo del presidente ustedes llegaron con tensión a a a a la reunión de ayer le pregunto a usted Naira tomando en cuenta además la postura de Leonidas Issa que en su intervención le dijo al ministro obviamente que que el gobierno debería aprobar esta aseveración. ¿Cómo cómo se sintieron ustedes frente a esto a partir de la instalación de estas mesas? Naira. Nosotros hemos hecho evaluaciones ya en el interior de la de la de las organizaciones y hay resoluciones también ya reflejadas desde aquello de rechazar con con absoluta legitimidad al menos desde el movimiento indígena sobre las declaraciones que ha hecho el presidente de la república de un supuesto financiamiento del narcotráfico y hemos puesto ahí también nuestra posición de que es la incapacidad de pronto el mismo presidente de comprender la dinámica de las comunidades que nos hemos logrado sostener aún en ausencia del estado en varias de las situaciones que debe cumplir un rol que no ha estado y hemos logrado poder compensar de alguna manera dentro de las comunidades con este mismo sistema de reciprocidad del aire y de la minga entonces en ese sentido nosotros hemos manifestado ahí que debería probar el presidente si no quiere quedar como un chismoso debería probar lo que él está aseverando no él está diciendo que son quince luego veinte millones financiadas por el narcotráfico y creo que alguien que aseverí más aún siendo un mandatario tiene que tener pruebas en ese sentido no puede quedar puesto solamente en las dudas para qué para que se convierta más más o menos en un instrumento de juzgamiento ahí permanente que se ha estado recibiendo dentro de las redes sociales en ese sentido nosotros hemos puesto nuestra manera nuestra nuestra posición respecto de las de las palabras emitidas por el presidente de la república sin embargo hemos dicho no vamos a retroceder de nuestra voluntad política de dialogar también porque aquí lo fundamental es poder dar salidas a estas peticiones que se han puesto ya sobre la mesa pero que también nosotros exigimos de que pueda probar lo que está diciendo el presidente de la república. Y en este sentido Naira si bien ustedes se ratifican en esta posición de avanzar en el diálogo de llegar a estos acuerdos de que se puedan cumplir precisamente todos estos compromisos que se establecieron de alguna manera en esta acta por la paz que se suscribió ¿Cuánto pueden pesar estas expresiones del presidente de la república en estos noventa días que se llevarán adelante las mesas técnicas? No quisiéramos realmente que ese sea un argumento que luego se vea respaldado por aquello para suspender una mesa de de diálogo ¿No? Y que luego vayan a a a distorsionar todo este proceso que se ha entablado ya con esta necesidad del pueblo ecuatoriano en ese sentido nosotros no esperaríamos realmente que eso sea un pretexto para suspender luego las mesas de diálogo ahí se vería si es que eso sucediera ¿No? Una actitud demasiado infantil de el mismo presidente de buscar pretextos para no dar respuestas a las necesidades que han sido planteadas y a los compromisos que se ha adquirido también creo que este país lo que se merece es un poco de responsabilidad también con lo que está sucediendo o movimiento indígena tampoco nos es fácil una jornada de movilización no es que es una cuestión que lo asumimos como un deporte es una cuestión que para nosotros es un costo altísimo pero que incluso sobre eso nuestras comunidades han dicho un una semana de de pronto de poder sacrificar esto pero que se puedan mejorar las condiciones en las que vivimos han estado dispuestos aún siendo y aún considerándose también un costo para las comunidades en ese sentido nosotros lo que esperamos ya en realidad es que haya seriedad en este proceso de diálogo y que haya la responsabilidad del gobierno nacional y de las de los ministros de los diferentes ramos en asumir realmente ya una una carga de lo que corresponde a este país y del país que ellos mismos decidieron gobernar en ese sentido eso es lo que nosotros esperamos como movimiento ahora bien analicemos eh Naira las dos mesas que se instalaron desde ayer y que van a continuar hasta mañana la mesa de focalización de subsidios uno y la otra mesa la de banca pública y privada quiero empezar con el tema de focalización de subsidios sobre esto cuál es la postura o sea con qué idea llegó el movimiento indígena al inicio de este diálogo específicamente sobre focalización hay hay sectores en los que el movimiento indígena ha dicho que es necesario que se pueda priorizar sobre la focalización de subsidios y eso ha sido sobre la maquinaria por ejemplo de producción agrícola que está puesto ahí en la amazonía mucho se utiliza todo el el sistema de la necesidad que tienen de los combustibles para la utilización de los de los motores de los barcos de las canoas en el en el espacio fluvial eso también hemos dicho y es carísima también en la en consideración que se ha puesto desde la amazonía que está costando el galón de combustible de gasolina extra alrededor de siete dólares entonces eso hemos dicho no puede ser posible que la misma amazonía en donde se sale en donde se extrae el petróleo tenga un valor de ese de ese calibre hemos dicho también para la costa no que también se utilizan los los pesqueros apesanales que están la la otra pesquería también que se está considerando ahí que también utilizan combustible extra necesitamos entrar en esta focalización de subsidios Naira entonces en eso va sobre todo estos sectores productivos que no han sido tomado en cuenta en otras ocasiones pero que en esta en esta en esta posibilidad necesitan esta esta facilidad y ahí también entra el transporte comunitario que hemos dicho que es necesario que se pueda considerar estos sectores. Naira justamente sobre este punto entiendo que el ministro de agricultura tenía un planteamiento en el sentido de que se puede implementar una tarjeta para el sector agropecuario esto se socializó se dialogó se puso un conocimiento de la mesa bueno esa es es justamente la la propuesta que le han puesto como un plan piloto por eso es que nosotros hemos pedido que se facilite el plan piloto más la metodología con la que ha sido construida para poder seguir avanzando en estos planteamientos que se han hecho desde el desde el ejecutivo. Vamos a la otra mesa la mesa de banca pública y privada con qué propuesta partió el diálogo Naira nosotros lo que hemos pedido es que de estos en este primer diálogo que se había hecho ya sobre los que hubo ya la aceptación sobre los tres millones de dólares perdón sobre los tres mil dólares que iban a ser condonados dentro de la banca privada nosotros de la banca pública perdón nosotros lo que hemos dicho es que no estamos pidiendo la condonación dentro de la del del sistema de cooperativas y de la banca privada lo que se está pidiendo es un tiempo para la recuperación de las economías sobre todo familiares pequeñas que no han podido completar digamos en sus pagos mensuales y que en este momento están en riesgo su mismo estatus de sujeto crediticio en ese sentido lo que hemos pedido es que se pueda ampliar al sistema de cooperativas públicos y a su sistema de cooperativas al sistema de cooperativas esta propuesta lo que hemos tenido también si es un diálogo ya con cooperativas que han podido manifestar la situación también que ellos están atravesando como cooperativas y lo que se ha pedido sobre todo es que puedan estar presentes los otros sujetos que no han estado presentes en esta primera en este primer espacio de diálogo y que puedan estar su este presentes no la representación de las cooperativas y de los bancos privados para poder ir justamente acoplando una propuesta que luego no vaya a ser rechazada por estos otros sectores pero aquí por ejemplo evidentemente la la principal inquietud es si la banca privada porque la banca pública probablemente pueda acceder de hecho hay una decisión adoptada la primera semana de las movilizaciones por el presidente de la república que fue la condonación de deudas de hasta tres mil dólares como en ecuador pero sobre la banca privada corrígame si me equivoco con aire yo no recuerdo no recuerdo condonaciones desde la banca privados del sector cooperativo no sé si la banca privada esté dispuesta por ejemplo tal vez no a condonar pero sí a generar algún tipo de moratoria que se traduce en una ampliación de plazos para el pago de las deudas que probablemente eso sí podría ser materia de diálogo pero me parece que una eventual condonación con la banca privada o con las cooperativas va a ser muy 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 complicado por no decir imposible Naira. Sí justamente eso es lo que dije no está puesta ya esa primera aceptación que se hizo sobre la banca pública ahora nosotros hemos dicho no estamos pidiendo condonación en la banca privada y en el sistema de cooperativas pero sí plazos que nos permitan aliviar de alguna manera todos estos procesos pendientes que tienen las familias ecuatorianas respecto de estas dos instancias financieras. Naira, a partir de este primer acercamiento y el análisis que deberán hacer de la información, ¿cuándo se podría ya visualizar los primeros resultados de esta primera mesa técnica instalada? Nosotros como organización también hemos tomado decisiones de poder instalar mesas paralelas que puedan recoger insumos de las organizaciones a las que son filiales nuestras y en ese sentido nosotros tenemos dos momentos que van a ser momentos también de evaluación de toma de decisiones y momentos también de aportes en donde se vaya construyendo los lineamientos con las que la representación que las representaciones técnicos políticas que van a estar en las mesas puedan acoger todos estos insumos discutidos previamente con la estructura organizativa. En ese sentido nosotros haremos la evaluación el día viernes ya el día de mañana una una evaluación seguramente de hasta qué proceso se pudo avanzar e iremos avanzando este plazo tiene como nosotros ya hemos dicho son cinco días de plazo que tiene este proceso de 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 diálogo sobre estas dos mesas específicas y después creo que de estos cinco días podremos ya realmente evidenciar ya cuáles son los resultados concretos que tenemos y hasta qué punto se ha logrado avanzar entonces en ese sentido la próxima semana de seguro ya contaremos y eso confiando también en la voluntad política desde los ministerios competentes desde el ejecutivo y además desde las otras instancias hablando sobre la segunda mesa no sobre el sistema de bancos privados y cooperativas entonces para la próxima semana seguramente ya tendremos respuestas de cuáles han sido los avances que se han podido tener en este en estas mesas de diálogo. Pero esta metodología el hecho de que tengan tres días hasta tres días ayer hoy y mañana entiendo que hoy las mesas van a trabajar por separado y mañana volverán a juntarse esta metodología es adecuada o sea podría generar un resultado un resultado práctico luego de estos diálogos de estos tres días es es un plazo adecuado Naira. El tiempo suficiente. Claro. Se retomará el día lunes son en realidad es cinco días laborables no que se van a se están optando por discutir esto es por supuesto nosotros entendemos la complejidad del tema tratarse y en eso también se irá valorando no si es necesario ampliar un poco más la organización tampoco se cierra sobre los plazos que se ha puesto sino que irá considerando la complejidad también de los temas para poder ir dando solución pero nosotros hemos puesto no tiempos un poco establecidos como referencia en donde si quisiéramos ya respuestas con eso no decimos que como organización no observamos absolutamente que las respuestas se den en el plazo de los cinco días laborales considerando no lunes y martes también que que trabajarán desde la próxima semana. Correcto Naira y los noventa días ¿Cómo le ve usted en el horizonte? O sea de este de estos primeros diálogos de estas primeras horas de conversación ¿Cómo ve usted el horizonte de noventa días? Naira. Realmente nosotros justamente por eso hemos puesto ¿No? Como las dos primeras mesas que son dos mesas bastante sensibles entendemos también para el gobierno nacional que han sido las más complejas de tomar una decisión y por las que se ha extendido también la movilización son complejas para nosotros también por quienes estamos ahí ¿No? Representando también estos espacios es complejo poder tomar una decisión muy acelerada sobre esos temas por eso es que precisamente hemos puesto estos meses estas dos mesas como prioritarias a poderse tratar porque necesitamos realmente conocer si es que las decisiones que se están tomando también al interior del ejecutivo y sus diferentes instancias van a ser acorde a las necesidades que en este momento está atravesando el país y lo decimos eso con absoluta claridad porque no queremos que se confundan que es un problema del Ecuador ahora mismo nosotros hemos visto varios países levantados por una complicación misma en la subida de los precios de los combustibles que derivó también luego ya un problema del alto costo de la vida eso está sucediendo en otros países entonces no es una cuestión de pronto que que estemos viendo en el movimiento indígena como una cuestión de de privilegios para el movimiento indígena sino de una necesidad real que está apostada en este momento en una crisis que se está generando a nivel internacional sobre ya altísimos costos que están adquiriendo este adquiriendo ya los mismos combustibles y eso está generando las reacciones que está generando en otros países en ese sentido nosotros sí esperamos la madurez esperamos la sabiduría y esperamos la responsabilidad de este gobierno para que no se pueda generar ningún otro escenario que vaya de pronto a detonar no en varias complicaciones que como nosotros con movimiento indígena también la enfrentamos que es la presión de las organizaciones de base sobre resultados sobre respuestas si bien estamos en una representación no es para sentarnos nada más sino las organizaciones de base exigen respuestas sobre los noventa días entonces nosotros queremos realmente y deseamos que estos noventa días sean realmente productivos y que se puedan dar respuestas ahora y esperaríamos no también con una posición también desde el gobierno nacional de mostrar de probar lo que lo que asevera o de una vez de pedir disculpas públicas a lo que el mismo está al escenario que el mismo ha generado no de implicar o de poner adjetivaciones sobre el movimiento indígena y además de eso de hacer falsas acusaciones entonces en ese sentido todo esta voluntad política que pueda tener el gobierno nacional seguramente nos conducirá al escenario que busque el ecuador y que en este sentido sería la de las respuestas no creo que sería otro escenario más ¿Cómo ven ustedes esta intención que tienen varios sectores de que también sean considerados dentro de estos diálogos ser tomados en cuenta como por ejemplo el sector exportador el sector productivo como tal del país? A mí me parece que el sector exportador y el sector no sé del agroindustria y los otros sectores son sectores que permanentemente tienen diálogos con 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 los ministerios permanentemente tienen diálogos con el ejecutivo es más sus programas de gobierno son construidos precisamente con estos sectores por eso es que en este momento mismo no es gratuito que se haya eliminado el impuesto a la salida de divisas ¿No? Y que ha sido esta un beneficio directo para los importadores yo creo que deberían hacerse una reflexión sobre quienes mismos están gobernando este país y que son ellos son estos sectores y en este momento querer posicionar un espacio de diálogo en esto que hemos logrado con la lucha yo creo que es una irresponsabilidad también de estos sectores que han construido el plan de gobierno conjuntamente con con Guillermo Lazo. A su criterio entonces no deberían formar parte de estas mesas técnicas. A mi criterio dialogan permanentemente con el ejecutivo a mi criterio los planes de gobierno que se han construido las políticas públicas que se construyen y lo que está lo que está sucediendo también vía decretos y mediante la asamblea nacional si sucede por estos diálogos permanentes que tiene exigir que se les incluya un espacio que ha sido ganado por la lucha creo que es pedir demasiado desde estos mismos sectores que ya tienen un espacio de diálogo permanente con el gobierno nacional. Pero esos sectores por ejemplo dicen que hay un interés del movimiento indígena de dialogar sobre el futuro de los acuerdos comerciales y esa es la principal preocupación que plantearon los empresarios en el curso de esta semana. Por supuesto nosotros lo que hemos dicho ahí sobre los tratados de libre comercio nosotros hemos dicho que mientras el país sea autosuficiente en poder sostener con productos de aquí no necesitamos que se importen y eso creo que es una cuestión ya de sentido común de poder comprender eso pero si sobre eso quieren privilegiar las ganancias con productos más económicos de otros países sin considerar la misma posibilidad productiva de este país entonces estamos realmente entrando ya hay una cuestión de defender privilegios y creo que en este momento el Ecuador no está para defender privilegios ni la clase productiva que en este momento nosotros hemos defendido sobre todo que los tratados de libre comercio no sean sobre productos agrícolas que este país sí produce y sobre todo el campesino y los sectores territorios de pueblos y nacionalidades quienes están produciendo una diversidad de productos eso es lo que nosotros hemos dicho que estamos en contra de los tratados de libre comercio que posibiliten que productos que ya existe en este país entre más baratos entre por otras vías y en este caso sean beneficiarios los importadores no y eso sí hemos dicho con claridad que no no estamos de acuerdo creo que realmente deberían guiarse por los sentidos comunes que este país necesita sostenerse con lo que tiene y necesita proteger la economía que tiene creo que en eso deberían estar claros pero vemos que en este momento las ganancias que se generan del sector importador sobre todo no sé para mí me parece como lo intermediario que sucede aquí y que ha sido duramente cuestionado no que se gana por el hecho de la intermediación y eso están haciendo los importadores no más ganar por el hecho de la intermediación y eso es injusto en un país en el que los precios de los productos agrícolas que han sido uno de los puntos puestos en la agenda nacional que se está pidiendo precios de sustentación ahora estén queriendo también meter el tema de la importación de los tratados de libre comercio que ya ha habido una posición y no de ahora desde el movimiento indígena sino desde mucho más antes del mismo levantamiento de mil novecientos noventa llevó también la consigna de los no de los no de los no a no a los TLCs en ese sentido nosotros hemos dicho y puesto nuestra 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 posición sobre los tratados de libre comercio que perjudica a la pequeña a las pequeñas empresas y también a la producción agrícola por eso mismo por eso mismo Naira no sería mejor que en ese diálogo ustedes esta posición que usted acaba de expresar y que tiene el movimiento indígena se la se la digan a los empresarios no 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 sería lo más lo más lógico Naira yo creo que ahí están además los representantes de dentro de los mismos ministerios son representantes muy cercanos de la de las de los de las cámaras de comercio de las de estos sectores importadores exportadores y yo creo que está también de parte de ellos no si es que de pronto quieren acoger las la la los pedidos las solicitudes del otro sector nosotros no podemos decir que no esa es parte de la voluntad política que ellos tienen y de los acuerdos que tienen también con este otro sector pero pues nuestra posición es pública no y volverla a reiterar en ese espacio también sería posible pero nosotros básicamente ya ha sido una posición puesta sobre aquello que usted acaba de mencionar correcto Naira le agradezco por el tiempo como como he dicho desde el principio no yo sí hago votos porque de de estos diálogos haya resultados yo en eso estoy totalmente de acuerdo el diálogo tiene que generar resultados que no son diálogos solamente para la fotografía o una especie de tontódromo y perdón que lo diga de esta manera lo he expresado públicamente a mi audiencia ni una suerte de engañabobos sino que de allí salga resultados porque al final se logró la pacificación pero hay que lograr la paz social y la paz social solamente se logra evidentemente con acuerdos que se puedan traducir en políticas públicas y en la práctica. Naira le quiero agradecer por el tiempo que tengo una buena mañana. Igualmente Belkis y Fabricio una buena mañana y muchas gracias. Gracias a Naira Chalane ella es la vicepresidenta de la ECUARUNARI la organización indígena más grande e histórica de la serenía ecuatoriana conversando justamente en nuestro espacio sobre la expectativa que tiene respecto del diálogo que hoy cumplirá su segunda jornada de mesas temáticas ayer pues hubo esta instalación con la presencia de las cabezas tanto del movimiento indígena cuanto del gobierno me refiero al ministro de gobierno que está liderando los diálogos y la participación obviamente de la iglesia católica como 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 vedora no como como garante el día de hoy las mesas van a trabajar por separado y mañana se volverán a juntar nos decía Naira que la próxima semana van a seguir las reuniones veamos cuánto se avanza entre de ayer a mañana veamos cuánto se avanza sobre este tema primera plana todas las noticias todas las voces y yo